Vamos a ver la imagen de la encuesta que sostuvimos desde ayer, hasta el día de hoy. William nos va a poner en la encuesta, ella decía, si hoy fueran las elecciones, ¿por cuál senador o alcalde votaría? Para senador, Carlos Gómez o Remberto Cruz. Y para alcalde de Moca, Guarucuya Cabral del PRM y Aliados, o Pedro Fernández del PLD, Fuerza del Pueblo y PRD. Pues déjame decirle, para que compartamos eso con nosotros. A las 3 y 15 de la mañana estaba votando gente. A las 6 y 20 yo me levanté a empezar a hacer la sumatoria, para poderle proporcionar a ustedes esa información. Votaron 533 personas. 533 personas, miren. Todas esas personas votaron. 533, pero yo me paré a las 6 y 20 de la mañana en 496. Porque tampoco iba a amanecerle en eso. Pero cuando yo a las 6 y 25 empecé a sumar, a las 6 y 20 empezaron a mandar. Empezaron a mandar. Yo le quería que este muchacho estuviera aquí, porque hay una... Aunque usted crea que me engañó, algunos que votaron, por lo menos localicé 4 personas, que votaron 2 veces. No voy a decir quiénes son, porque son gente... Son gente que uno le tiene mucho cariño. Pero le voy a enseñar quién. Vamos a ver si... Esa votó 2 veces, pero resulta que yo nada más le sumé una. ¿Ustedes están viendo? Ya, ya, la voy a dejar ahí, porque no se den cuenta quién es. Ella creía que me estaba engañando. Y votó 2 veces. Pero realmente yo nada más le sumé una, porque eso era lo acordado. Por aquí tenemos también otra persona. Encontramos 4 personas, 5 personas, que votaron 2 veces. A la gente que votaron 2 veces. Yo le dije que a la gente que votaron 2 veces, se le iban a eliminar y nada más iba a dar 1. Si votaba 3, se le eliminaban 2. Y si jodía mucho, yo lo bloqueaba. Me encontré con uno que se pasó de contento y subió 3 veces. Y lo eliminé y lo bloqueé. Encontré a una que subió 2 veces y le dije, tú estás votando 2 veces. Se puso brava y la eliminé y la bloqueé. Porque lo que habíamos hecho era que la gente votara una vez. Entonces, en esas 531 personas que votaron, 531 personas que votaron, yo les voy a decir los resultados. Que yo pienso que eso es lo que usted quiere ver antes de cualquier cosa. Porque miren, eso dio mucha brecha. Yo empecé a sumar anoche a las 7 y media. Yo a las 7 y media hice una sumatoria. A ver cómo iba. Cómo iba. En el sondeo, así se llama, en el sondeo del Facebook de Noticias Diarias de los candidatos alcalde y senadores de Moca. A las 7 y media de la noche, el PRM llevaba 153 votos y el PLD 196 votos. Si a las 7 y media de la noche, el PRM le estaba ganando, el PLD estaba ganando 196 a 153. Pero, ¿qué sucedió después de ahí? Después de ahí, lo que me dicen las fuentes de inteligencia mía es que la esposa de Guarucuya se activó, la esposa de Rafa Santos se activó y de Onise del PRM se activaron, mayormente la esposa de Guarucuya. Y yo lo noté porque ella quería averiguar cómo estaba la cosa, porque ella creía que estaba ganada y cuando le informaron que estaba perdida, entonces arrancó. Y ahí arrancó una intensa actividad de parte de la gente ligada al PRM. ¿Escucharon bien eso? Entonces, ahí habían votado a las 7 y media 355 personas. ¿Verdad? Pero vamos a decir los resultados finales ya, para que no se complique la vida. El resultado final es el siguiente. A las 6 de la mañana. Nulos 48 votos. Los nulos eran esos que votaban dos veces, que creían que se le iban a sumar y que yo se lo quité. A la gente que también votan de la siguiente manera se le anuló. Por ejemplo, había gente que decía, Carlos Gómez y Pedro Manano. Eso no estaba en la sumatoria. Lo que era de cada partido. Carlos Gómez y Pedro Manano. Entonces yo ahí inmediatamente lo que hacía era que lo quitaba. Si me decía, por ejemplo, Renberto y Guaroculla, no había cómo sumar eso tampoco. Eso lo podemos ver más adelante. Y aparecieron como 7 u 8 casos, como 10 casos, que la gente estaba votando cruzado. Eso debería ser objeto de estudio. Otro era que decían, Abinadel. Bueno, esa no era la pregunta. Otro decían, cualquier cosa, cualquier comentario que no tuviera que ver con la encuesta. Y algunos ponían, hasta va bien. Entonces no era la cantidad de gente que escribió, sino la cantidad de gente que votó. Entonces el resultado final fue lo siguiente. 48 votos nulos. El PLD sacó 219 votos válidos. Escuchen bien. 219 el PLD. Y el PRM obtuvo 232. Así que el PRM le ganó por unos 13 votos a los candidatos Renberto Cruz y Pedro Manano, Pedro Fernández, a la candidatura local. En otras palabras, la alianza del PRM obtuvo 232 votos y la alianza del PLD obtuvo 219 votos.